Urgente, acaba de salir la bomba, confirmado ahora en Macul. Colo Colo anuncia novedad esta tarde. Tercer refuerzo en camino. La noticia acaba de llegar al Monumental y agita los bastidores del cacique. La directiva actúa en secreto, ya te contaré todo, pero antes, si no quieres perder ninguna noticia de Colo Colo, deja tu me gusta en el vídeo. Solo así YouTube te entregará en primera mano las nuevas noticias. Sin más preámbulos, vamos directo a lo que importa. Guillermo Paiva, el delantero paraguayo, se dirige a Colo Colo y está a punto de convertirse en la tercera gran contratación de la temporada. Pero, antes de emocionarnos, necesitamos revisar los detalles. Con solo dos refuerzos hasta ahora, la llegada de Arturo Vidal y Lucas Cepeda, la afición esperaba ansiosa a un delantero centro. Y aquí que aparece el nombre de Guillermo Paiva, un paraguayo de 26 años, directo desde el Olimpia hasta Colo Colo. Prometedor, ¿verdad? Sin embargo, las últimas horas estuvieron marcadas por giros inesperados. En la mañana del miércoles, todo parecía confirmado para el viaje de Paiva a Chile, pero por la tarde, surgió una nube de incertidumbre. Regis Márquez, representante del jugador, puso en duda la transferencia, generando preocupación en el corazón al Bo. Llegó la propuesta a través de Darío Favro, pero hay muchos detalles que solucionar, dijo Márquez. El principal es que la gente de Colo Colo insiste en no hablar conmigo, no sé por qué. Parece que hubo algunos desencuentros en las negociaciones, ¿verdad? No obstante, las negociaciones avanzaron durante la noche y los obstáculos fueron superados. Los problemas se resolvieron y Guillermo Paiva tiene el boleto listo para Chile. El agente del jugador, en entrevista con Monumental AM1080 de Paraguay, confirmó la resolución de los problemas. Conseguimos solucionar dos problemitas y llegamos a un acuerdo. Viajamos mañana, hoy jueves, a Chile. Agradezco a Favro porque a veces la gente mezcla las cosas, hay un empresario y otro intermediario que trae esta propuesta, y afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo que sea bueno para Paiva, para Olimpia y para Colo Colo, afirmó el agente. Entonces, ¿qué piensa el hincha de Colo Colo sobre la inminente llegada de Guillermo Paiva? ¿Será la pieza que faltaba para completar el equipo? Deje su opinión en los comentarios a continuación.